¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seamos Lo Siempre. No sé por qué mi voz suena así, disculpen. Hoy tenemos un gran programa. Hoy es un programa dedicado a solo una persona, el gran Gustavo Rodríguez, novelista, uno de los mejores novelistas que escriben actualmente en el Perú. Vamos a hablar sobre su libro Madrugada, que es, pero un éxito, una pasada total. Ese libro realmente lo recomiendo muchísimo. Vamos a conversar con él sobre eso. Y nada más, eso será todo el programa, así que disfrútenlo. Mientras tanto pueden ir calentando motores diciendo, Somos Libros, seamos lo siempre. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.